Es genial y allá llegué, pip, pip, todo en repuesto es el coco. Pip, 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 pip. Reparan el electro en sólo 20 minutos. Tienen todo el repuesto que tu carro necesita. Aceite, lubricante, si tu carro va a rodar, todo encontré allí. En todo repuesto es el coco. Todo en repuesto es el coco. Calle Jesús María Patiño con Amador Hernández por la mar. Fuente de Soda, Virgen de Lourdes. Te espera en la Avenida Constitución, en la sede del Colegio de Odontólogos en La Asunción. Con sus suculentos desayunos, deliciosas pizzas, los mejores pasaparos, su extraordinario menú ejecutivo y a la carta. Nuestros grandes combos e inmejorables promociones. No dejes que te lo cuente y buen provecho. Fuente de Soda, Virgen de Lourdes. En la Avenida Constitución, sede del Colegio de Odontólogos La Asunción. Bordados Multicolor. Un mundo de diseños y colores para ti. Especialistas en fabricación de ropa deportiva, uniformes y gorras. Bordados Multicolor. Excelente trabajo en rotulado, timbrado y bordados. Bordados Multicolor. Calle Díaz con Velázquez, edificio Mar 125, local número 4. Nuestro teléfono 0295-263-9833. O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico. Bordados Multicolor arroba hotmail punto com. Bordados Multicolor. Equipes, hogar, empresa o oficina en Marelet. Allí usted encontrará a los mejores precios todo lo relacionado con materiales eléctricos, iluminación, plomería, equipos hidroneumáticos, herramientas y mucho más. Con la asesoría técnica de nuestro personal, Marelet los espera en nuestras dos direcciones. Avenida 31 de Julio a 100 metros del Banco Bicentenario, Sector Paraguayí. Y en la calle Sucre con Avenida Jesús Rafael Leandro Juan Griego. Teléfono 0295-234-8533 y 253-0991. Marelet. Mi aula digital, centro de capacitación profesional. Amplía tus oportunidades elaborables formándote en distintas áreas. Computación, administración, ingeniería y arquitectura. Capacitándote con mi aula digital. Cursos de mejoramiento profesional. Promoción especial para estudiantes a partir de cinco participantes. Y con el presupuesto acorde a su necesidad. Los esperamos en la Avenida 4 de Mayo, Centro Comercial Real, Piso 2, al lado de la Estación de Servicio PDB por la Mar. O llámenos al 263-2009. Mi aula digital. De lunes a viernes, de doce del mediodía a una de la tarde, conozca acerca de todo en... Directo a la Brasa. Con Manuel Niño y Carlos Mier Hoffman. Opinión, música, información, entrevistas y mucho más en un estilo muy particular. Directo a la Brasa, con Manuel Niño y Carlos Mier Hoffman. De lunes a viernes, de doce del mediodía a una de la tarde y por Neo Espartana. En sintonía contigo. Es contigo, mira el cielo. Un azul espectacular nos ofrece esta isla del Caribe. Gente maravillosa, un clima privilegiado y playas hermosas. Usted tiene la dicha de vivir en la ciudad más bella de Venezuela. Y así como usted, nosotros, en Repuestos Vitelli, trabajamos todos los días por este país porque confiamos en él. Vitelli Margarita. Repuestos de calidad para su vehículo. En Los Robles. Entrada Los Chacos. 988-3565. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana. 105.5 FM. En sintonía contigo. ¡Gracias! 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 Mi medicina, mi vitamina Pa' mi corazón, mi medicina Calma mi dolor, mi vitamina Porque en verdad no estoy yo Eres mi medicina, mi vitamina La que me da vida, la que me fascina Solo quiero enloquecerte, enamorarte Con mi beso dulcemente acariciarte Con sabor Báilalo, Rick Morquilla Es mi medicina, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame la salida Mi medicina, mi vitamina Sin ti no tengo vida, la vitamina Que me da la vida Dámela Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Suave niña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esta sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, mucho cuidado Cuidado, Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Cuando son las 7 y 36 de la mañana Continuamos con su programa Sanando con Manzanilla Es un programa oficiado por la Unidad Médica Vexay Ubicado en el Centro Comercial Vexay Planta Baja, local 128 Teléfono 0295-267-4374 Y 0295-416-386 Continuamos hablando con el licenciado Edgar Trujillo Vamos a dar un abre boca De lo que hablaremos la semana que viene De qué es la andropausia Este fenómeno que le ocurre a muchos caballeros Que en ciertas formas ellos no quieren aceptar Que les da también la andropausia Y vamos a hablar para que la audiencia entienda Qué significa la andropausia La andropausia es el proceso por el cual Las capacidades sexuales del hombre Disminuyen con la edad Al igual que otras funciones orgánicas Resultado de los bajos niveles de testosterona En el organismo O bien por el mal funcionamiento De los receptores de testosterona Al igual que la mujer Tiene su climaterio ¿Verdad? Por el cual no puede tener más descendencia El hombre va perdiendo potencia sexual Pero sin ciclos tan marcados Ni pérdidas tan significativas La actividad sexual del hombre No está marcada por periodos regulares Como en el caso de la mujer Pudiendo tener hijos en cualquier momento Por la producción de espermatozoides Tampoco viene a representar un plano O un punto límite preciso Un hombre puede tener la capacidad De procrear hasta muy avanzada edad En algunos hombres Esta función puede mantenerse Hasta pasados los 70 años E incluso no perderse con el tiempo Dependiendo de cada caso Además de la disminución natural De los niveles de testosterona Debida a la edad Puede producirse en los varones Que han sufrido Por causa de cáncer de testículo Aun cuando un solo testículo Es normalmente suficiente Para mantener los niveles normales De testosterona ¿Qué nos puede decir Con respecto a este tema Licenciado? Bueno, este es un tema También bastante Controversial Un tema bastante rico En información Y que hay En la gran mayoría de los hombres Hoy por hoy Hay como un desconocimiento De la existencia